¡Vientos huracanados! ¿Dónde vienen, hermano? De la delegación de Milpalta. ¡Órale! ¿Cuánto tiempo desarrolló ahorita en tu globo? Aproximadamente como dos semanas. ¿Dos semanas? ¡Órale! ¿Y se ven chavos? Sí, pues ahí lo intentamos. Se ven chavos. Y pues aquí estamos en una situación súper, súper, súper padrísima. Los Globos de Cantoya, que ya es, pues ahora sí que de transición, o viene de familia, o ¿cómo te interesaste en esto de los globos? El gusto fue por familia. Ya es una tradición de años. ¡Órale! ¿De bastante tiempecito? Unos 12 años, más o menos. ¡Órale! ¿Tus papás también hacían globos? Un tío mío, sí. ¡Órale! ¿Y tú, brother? A mí por los festivales que se hacen en Milpalta, me empezó a interesar de cómo se elabora uno. Y de ahí fue, este, aprendiendo con, ahora con el, con el mero, mero Baruch. ¡Órale! Nos fue enseñando. Platíquenos ahorita, ¿qué temática tiene su globo, hermano? Ah, yo traje un globo de molde, de 5 metros, con temática de, este, Robin. ¡Órale! Pues, gente bonita, pues nada más imagínense. Y ahorita no lo pueden extender, ahorita lo vamos a tener oportunidad de ya verlo allá en la, en la esplanada, allá donde va a hacer la elevación. Y pues ahora sí que vamos a tener un gustazo a toda la gente de La Fregadera Radio TV para que se suscriban ahí al canal, se suscriban ahí a las redes sociales de La Fregadera para que puedan ver todos esos videos, hagan los comentarios, suscríbanse ahí al canal y pues activen la campanita para que puedan visualizar todos estos videos y puedan ver todos estos globos, ¿eh? Sí, muy, muy bonitas. ¡Órale! Y pues ahí un saludito, ¿a quién quieres? Allí a mi familia, que si es que me está viendo. Ahora que nos vean. A mis papás. ¡Órale, dientos! Y pues ahorita los vamos a dejar trabajar porque mira, están haciendo... Yo no sabía que utilizaban armazón hasta arriba. Sí, hacemos para la estructura de la mecha y todo eso. Para que tenga estabilidad el globo. Para que no se prenda y no haya incidentes. ¡Ah, eso! Eso está muy bien, hay que tener toda la seguridad súper padrísima y pues ya lo saben. ¿Redes sociales, hermano, cómo te encuentran? Como Román Hernández. ¿Y? Ulises Novella. ¡Órale! ¿Y son Turma? Rescate Sur Extremo. Bien, tus huracanados, pues ahí estamos con todo. Ahorita regresamos. Vamos con más turmas. ¿Por qué no? Hay unos globos súper padrísimos. Así que sigue los videos de La Fregadera Radio TV. Escuchas La Fregadera Radio TV. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.